Nuevo rico Nuevo Nuevo Es mentira Ya uno Eso Tú estás burlado manito Que lo que haga tu hermano Bendiciones Bendiciones Saca lo que hay que en verdad al menos Sí, pero que esto yo lo veo en una falacia montando mi motor alante, ¿sí que lo que hay, niña? Se viene pa' andar a esta gama. Hablame un poco de mentira, pero que igual. Toma los mil tuyos. ¡Ey, los mil! Ya, ya, esos son los tuyos, de falacia, de alta gama. ¿Qué es eso? Mentira, 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 mentira. ¿Es mentira? ¿Es mentira? No es mentira. Nunca fue mentira. ¿Qué creen que es mentira?